¿Cuánto me dieron de lado? ¿Cuánto sufrí? La vida así se trata de vivir ¿Cuánto me dieron de lado? ¿Cuánto sufrí? La vida así se trata de vivir Aunque fuera ha sido mucho mejor junto a ti Si quieres volver ya me fui, me olvidé de ti, me olvidé de ti ¿Cuánto me dieron de lado? ¿Cuánto sufrí? Porque la vida es bonita si sabes vivirla Tu herida el tiempo van a sanarla La vida así hay que saber llevarla Aunque habrá mucho que te darán la espalda La gente hoy en día miente más que habla La cosa buena pronto se acaba Fue tanto lo que sufrí Fue tanto lo que lloré Que sepa que ya me fui Y a tu lado no estaré El tiempo no perderé Jamás me enamoraré Jamás me enamoraré Mi problema es Mi problema es quien lo entiende Y a mi luz ni se me enciende Cuando ya nadie me atiende La culpa tú no la tuviste La culpa la tuve yo Por creer en tus palabras Por creer en el amor Ya te fuiste de mi lado Tengo roto el corazón Y aunque yo no sea malo Mami te pido perdón Mami te pido perdón Mami te pido perdón Mami te pido perdón Fue tanto lo que sufrí Fue tanto lo que lloré Que sepa que ya me fui Y a tu lado no estaré El tiempo no perderé Jamás me enamoraré Jamás me enamoraré Porque la vida es bonita Si sabes vivirla Tu herida es el tiempo Van a sanarla La vida es así Hay que saber llevarla Aunque habrá mucho Que te dará en la espalda La gente hoy en día Miente más que habla Las cosas buenas Pronto se acaban La vida es muy simple Pero nos empeñamos En hacerla difícil La vida es bonita Si sabes cómo vivirla Gente humilde, gente buena Mami te pido perdón Mami te pido perdón Mami te pido perdón